Franklin Guerrero a través de la fotocrónica hace un operativo a los operativos que está realizando a MET de las luces rojas de los semáforos y los motoristas. Esta semana la MET calentó las calles y elevados, emprendiendo una batida contra los violadores de la ley 241. Hasta el mismo director salió a las calles a coger sol en el elevado de la Kennedy. La capital y el país entero se han convertido en un gran desorden delante de la autoridad y el temor de la población. Los hospitales públicos se mantienen llenos de gente destrozada por la imprudencia de los conductores temerarios. Las autopistas son cementerios. Este ejemplo de las Américas un día cualquiera, espanta. Antes de ayer salí a las calles a graficar las cosas de cerca y vamos por la avenida México. El carro de la policía sin placas y violando la luz roja. ¿Qué ejemplo? Las aceras robadas a los peatones con tubos que dan propiedad. El ayuntamiento no dice ni hace nada. Las voladoras como tiendas ambulantes. Los motoconchos también se robaron su esquina y están legalizados. La Duarte con París como un gran basurero. Patatas, santos, limones y chicharrones adornan las esquinas. Pero hay otras cosas en las aceras que no molestan. La 30 de marzo convertida en un callejón y el Parque Independencia en un lavadero de carros públicos. Comienza a llover y en la MET de la Kennedy se pone la capota amarilla. Ya en la 27 de febrero la grúa está llena de motores atrapados en el elevado. La preñada queriendo que el capitán le dé un chance. Quise ver de cerca el lugar donde llevan los motores y vehículos incautados. Me fui al famoso canódromo. En el frente ya veo el molote de ciudadanos haciendo filas bajo la lluvia. El lodazal y un viejo edificio abandonado. Automóviles aparcados sobre la gravilla. Entro al local y observo cientos de motores alineados. El oficial me muestra el inventario sobre el sillín. Dos mujeres a veces reciben los propietarios que llevan los papeles de propiedad. Estuvo al segundo piso y allí hay muchos más motores que abajo. Una mirada panorámica detalla todo el ambiente. Entro a la oficina jurídica. Allí el coronel Rijo les da la información. Los motores de los suicidas del Iberis no podían faltar. Entre la hierba miro cómo quedan los autos después de los accidentes. Ahí está la camioneta donde se mataron tres policías en la Churchill este fin de semana. Entra de nuevo la grúa llena de motores. Las bolsas de aire no salvaron los conductores. Todo es hierro retorcido. El otro vehículo involucrado no quedó mejor. En la puerta de salida veo una fila de ciudadanos con sus papeles en las manos. Escuchando atentos los detalles que les da el coronel sobre los documentos. Algunos hacen preguntas. Después entran en filita al canódromo. La capitán, Anabel Corniel, quien me va a dar una manita en la cuchilla de la Kennedy. En el edificio de Amet, el coronel Perozo me lleva a un salón donde se da la charla a los que han sido sometidos. Mientras tanto, Amet uno esperando el chao. Tres de la tarde. Ya la grúa está llena y la oficial lista a trabajar. Decenas de motoristas con sus cascos pasan volando. Allá viene uno desde la Lope de Vega. Abre los brazos y se entrega. La misma oficial lo atiende con cortesía y autoridad. Por el elevado, agarran a Otto que es guardia y lo desmontan. Allá viene Otto sin casco, pero se escapa en vía contraria por la derecha. Veo llegar al motorista mecánico que anda por las calles manejando el motor con los pies. Entre el capitán Cruz y la Corniel, lo cercan y desmontan. Al hombre no le valió nada. Terminó sentado en la grama bajo el sol y sin motor. La camioneta blanca violó la luz del semáforo y la capitana la detiene y le ordena. A la derecha. El minibus de la Secretaría de Turismo por el elevado es apresado por igual. A las 4 de la tarde voy a la Kennedy con Máximo Gómez, donde casi una docena de amed detienen a los que se comen la luz roja. Entre ellos carritos y camionetas. El caballo de vender víveres no necesita matrícula ni placa. No podía faltar el vendeperro en intersección. Allí está la yipetica negra que se pasó en rojo oeste-este. Desmontan al conductor, dan los papeles y en la alfombra lleva una tremenda mocha. La amed la incauta con toda firmeza. El padre de familia parecería ser un coquero. Un país donde muchos andan en vía contraria. Ese detalle no es nada. Miércoles en la noche. Abraham Lincoln. Todo el colorido del lugar se confunde con el peligro. Muchos pasan en rojo y los amed esperándolo en la otra esquina. El policía habla con el infractor medio medio a la avenida y se lleva al motorista sin casco. El Honda Azul se comió la esquina como a 70 kilómetros. Lo paran y dice que no, pero va a tomar la clasecita. Hasta la vieja camioneta de la policía anda sin luces. Viernes 9 de la mañana. Avenida Kennedy. Las haitianas madames como bestias en la camioneta. Vienen motoristas sin cascos a la llegada de Amet 1 que le da su boche. Igual que a los otros dos que son militares. El motoconchista se escapa en vía contraria por el levado. Al camión de seguridad, el mismo Amet 1 lo detuvo. Lo paró a la derecha y les dijo que violaban la ley. Los guardias del motor nos pasan a 100 por el lado sin que los puedan detener. Algunos son atrapados y le quitan la llave. El supervisor del camión de seguridad llega con su gesto, pero no le valió nada. Paran al oficial del motor que violó la luz roja y no le valió nada hablar. Se le paró derechito a Amet 1. Llenaron la grúa de motores a las 10 de la mañana. Al general Jiminyan se le corre el maquillaje y eso no impide que le caiga atrás a un motor por el elevado. Él mismo lo desmonta y le quita la llave. Así termina la jornada de esta semana entre Amet, motoristas y violadores de la luz roja. Ahora me quedó la interrogante si la autoridad tiene derecho a incautar los vehículos. Pero de que hay que sancionar a los temerarios y responsables, de eso no cabe dudas.